¡Toma! ¡Aire! ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Tengo ropa! ¡Tengo ropa! Es un poco turbio pero entendible también. ¡Tengo ropa! Y no tienes la... ¿La de esta no? ¡Y no tengo placa! ¡Ah! Llevo... ¡Sí! ¡Ay! Vale. ¿Estás bien? No, no está bien. No lo ves. Llevo... Media hora para hacer esto. ¿Queréis saber cuánta ropa he creado? 551.000. No, no. Sí, lo sé. Tranquilo. ¡Ay! Tío, me duele la cabeza y todo. Mira, mira, Iván. Yendo súper digno. Está hasta la polla de la vida ya. Pero ahí súper digno. ¡Joder! Vamos a ver cuántos outfits tengo. Iván abrigo negro y camisa. Iván camisa blanca abrigo. Iván camisa blanca abrigo. Iván camisa blanca abrigo. Iván camisa blanca abrigo largo. Iván está hasta los huevos de ponerse camisas. Y luego está médico y médico bien. Madre mía. ¿Y por qué está médico y médico bien? ¿Por qué? ¿Por qué se clipeó? No jodas. Entonces está médico y médico bien. Bueno. Ya veo que moréis. Vale. Eh... Ahora... Diréis, ¿qué vas a hacer, pues? F8 kit... Y pegarse un tiro en las bolas. No, y volver a entrar y rezar porque escuche el juego. Porque recordemos, Iván está sordo. Por lo que sea. A ver, sí. Sí sé que el vídeo lo escucho. No te preocupes. El vídeo sí que lo escucho. Lo que no escucho es el juego. Vale. No, no voy a usar el caballo. Ah, sí. Riz... Restban. ¿Walker? Voy a dejar medicina porque para el directo es un... No... No sale. No sale. Mira ahí, mira. Me voy a ir al meros. He hablado con... Me supo súper mal. Por que encima a mí no me deja dejar... No me gusta dejar... Las cosas así Pero es que hice una prueba De hacer una fecha médica Hiper rápido Hiper A toda prisa Y no Tardé tres horas y media No, tardé cinco minutitos Pero es que cinco minutos En capítulos cortos Son muchos minutos Son un cuarto prácticamente De capítulo A ver, el tema de armilla Como le pregunto ¿Por qué soy calva ahora? Bueno, porque está Está tan ansioso Está tan Los huevos del tema de la ropa Que se ha quedado calvo El pobre hombre Bueno, mejor que tal Cuando hace RC se vuelve negro Con lo cual A mí también me pasa La cabeza solo ¡Que sigo sordo! ¿Por qué estoy sordo, tío? ¿En los ajustes no sale algo? ¿No has cambiado algo sin querer? ¿No se te ha desconfigurado algo de los ajustes? No, está todo bien Pues dale a... Bueno No sé No, eso es para el micrófono, Adrián Estoy sordo Puede ser Abajo a la derecha En el altavoz Que por un caso Por lo que sea No lo escuches a nosotros Pero el juego, ¿no? En el Windows Ah, vale Pues no me jodas ¿Qué es esto? Que a mí a veces me ha pasado Que de repente me ha hecho el audio ¡Eh! No he hecho nada No he tocado nada Porque ahora sí escucho Jesús, eres tú Gracias Lo de Armería como lo pregunto Que no he tocado nada Pues dile que vienes del grupo de Lobo Y que te gustaría saber El tema de una armería Que si es posible Una armería en... En San Deniz Que queréis instalaros allí Él y tú Y montar una armería allí Para empezar a hacer comercio También en esa zona Vale Ahora la pregunta es Claro Porque aquí no Como tal No paga Claro Y dile que lo que quieres saber Es que si cuesta dinero y C O cómo se puede hacer O como tal Básicamente Si cuesta dinero o C Pues esperamos a que tal Y ya está Al final Solo quieres informarte Informarte Que de momento No lo tenemos prohibido O sea que Puedo moverme Puedo escuchar Soy libre Técnicamente No tengo caballo Porque he dejado medicina Y todavía no me han quitado el caballo Pero no No voy a ser rata Y utilizarlo No pero si tenías caballo De 20 pavos Tenía ¿Qué ha pasado con él? Tenía Porque Cuando Como los médicos Teníamos tal Y yo roleaba Full médico Lo ha vendido Lo ha vendido No Lo tiene Luna Porque le iba a dar mucho más uso que yo Tienes nitro ¿Cómo? Quedad logo Que si tienes nitro en disco Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? No Pero Si tienes dos mejoras con el servidor Y mejoras dos veces Tienan O sea puedes adoptar al pack de 5 Aquí tienes un caballo Y un revólver Y como tal solo es nitro Solo es el nitro Con dos mejoras Yo tengo el belga por ejemplo Que es el blanquite Y está todo guapo Yo tengo el perro Aquí tienes el revólver cápter Más el de doble acción Que yo me pillé el de doble acción Y una escopeta de mano Y ya te digo Tío Joder Es que Ahora mismo estoy Estoy todavía con lo del Tensito Tío La ropa Claro Todavía estoy ahí Medio tenso ¿Cuánto llevas? Pues desde que he empezado directo Joder ¿Cuánto lleva directo? Pucado una hora ya Cuidado con la puta Púchame ¿Dónde mierda Me estás llevando? Ahí dentro ¿Dentro? A la izquierda Vale, no O sea A la izquierda Tío Lo que sí que me he dado cuenta Es cosa mía O la brújula de De forajidos Es una Tremenda mierda No Es la misma Pero Pero funciona como el local Sí Pero no sé Cuando te dice una indicación La derecha Luego te dice a la izquierda Luego te dice Al centro Luego para dentro Y en verdad tienes que ir A la siguiente zona Pues eso Que no funciona bien No sé A ver yo Sinceramente En el rancho También me A mí me Me vetaba muchas veces También El tema de De la brújula Pues a mí en el rancho Nunca me ha ido mal A mí sí A mí no es cuantas veces O sea En el rancho sigue caminos Aquí no sigue caminos No sé Aquí ha llegado Un momento Aquí Llegó un momento En el que literalmente A la brújula Me decía ¿Ves ¿Ves esta montaña? Sí Atraviesala Atraviesala Era como Creo que no puedo A ver Llámame loco ¿Vale? Pero Es un caballo ¿Vale? No, no Estaba haciendo un trabajo De estos O sea Es un caballo Encima tengo un caballo Con carreta Claro En plan Si llegas a solamente El caballo Pues bueno Te lo compro un poco Pero Yo es que sinceramente No me apetece Hacer esos trabajos Porque si te dan Dos dólares Tío Eloy He anclao una cosa A nuestro chat privado ¿Vale? Míralo Para que Lo Tengas Pendiente ¿Vale? Vale Es que yo parió ¿Qué? Pero ¿Lo que hice? ¿Cuál fue El mal Que yo hice ahora? Lid Me quedo Lo siento Lo siento Yo estoy contento Yo No No es el traje Que yo quería Pero funciona Pero es un traje Que no funciona Funciona Yo No me quejo Me 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 Es lo que quería ¿Vale? Ya está Te dice Que va la buena Este comento Que para los negocios No se paga con dinero Es gratis La cosa es que nos aseguramos Que se pueda generar El rol con la propuesta De casualidad ¿Cuántas personas son? Dile que de momento Sois He dicho que dos Luego yo Claro que de momento Sois dos Pero que igual Se viene una tercera persona Hasta que pueda tener Una granja Que soy yo Claro O sea Pero Pero dile explícitamente así Que yo estoy esperando Para poder tener una granja Escúchame Escúchame Comenta la historia entera En plan Claro Somos un grupo Relativamente grande Porque Somos un grupo de cinco Somos un grupo de cinco Más todos los del rancho Que están con nosotros Sí Pero como tal De momento no tenemos A ver Somos un grupo de cuatro En general De los que estamos concentrados ¿Vale? Venga va ¿No? Hay que ver si Lo voy a escribir solo A ver Lobo Ayúdale Escribe Claro A ver Escribe No voy a escribir Porque estoy aquí Relajándome un rato Dejale Lo que estaba haciendo Vale Somos un grupo de cuatro El cual Venimos Todos juntos De otro sitio Dile que tú Y Lobo Pero menciona a Lobo Explícitamente Quereis Tanto yo como Lobo Queremos Llevar una armería Queremos Llevar una armería Eh Vuestra compañera Espera Vuestra compañera Luna Nuestra compañera Luna Quiere llevar Quiere llevar El tema De domar En En Sein No, no Espera, espera Eso no lo pongas También quiere llevar El tema de domar Vale Y nuestra otra compañera Quiere llevar Una granja Y nos queremos situar Todos juntos En San Deniz Vale Dile por qué Queremos crear Comercio En esa zona Para que Pues estén Comunicados Unos lados Con otros ¿Entiendes? Yo creo que así Está bien dicho ¿No? Para que estén Conectados Entre todas Y de más juego A rol Lo que yo Yo que yo No sé Si siendo armero Puedo hacer cosas Elegal Solo para joder A la poli Ah, sabes que Sabes que Estos han hecho cazar Sí ¿Quién es? Pues te digo Unos cuantos De los del rancho Sí Los que antes Eran Indios Aquí son cazar Recompensas Por ejemplo Y creo que Como Y creo que Como tal El que lleva Todo eso Es el que antes Era John Bueno, ahora Sigue siendo John Pero otro John Sigue siendo el mismo Personaje Yo estaba El otro día que le vi Dije Está muy bien Me he acompañado Porque es que Es el mismo PJ La misma mierda Digo Buah, tú Pero no lo dije De mi lado Dile que esas son Las propuestas De trabajo Que tenemos Y esas son Las ideas Principales Que tenemos ¿Vale? Aclarale eso Esas son las propuestas E ideas Que principalmente Tenemos Principal E ideas Sí Y que cuando Escribas eso Avísame Que te digo Vale Pues ahora súmale Aparte de eso Somos un grupo Que nos movemos mucho En plan De mapeado Porque lo primero Que te dirán Es un Sí, no Pero es que entonces Os vais a quedar Ahí Apalancados ¿Sabes? Claro Dile que somos un grupo Que nos movemos mucho Eso, ¿verdad? Tú sigue lo que te diga Lobo Pero por Por lore Interpretación de personaje Lo que más sentido tiene Es que nuestro grupo Se asiente En Sandenís Que es lo que teníamos Apalabrado Y Ya está En una serie De roleplay Que ya está Por ahí grabada Ya lo tenemos hecho Todo Literalmente El último Movimiento Que hacemos nosotros Es ir a Sandenís ¿Sabes? Espérate A ver A ver Sí, dile todo eso Porque es que es importante En el este Cambio de facción Oye, pues hay que decir Que desde que han cambiado El tema del trabajo Tampoco está tan mal ¿El qué? Llevo seis pavos ya Es que ahora El de maíz Está aquí al lado Amigo Espérate Porque me está diciendo El tema de A ver Somos un grupo Que nos mueve mucho Por todo el mapa Le pongo Si Ya está ¿No? Sí Que por role Y por lore Nos movemos mucho Por todo el mapa Solo que Queremos instalarnos En esa zona Porque Ya tenemos Una historia previa Creada en otro servidor Del cual venimos Y es lo que más sentido tendría Y no Y es lo que más sentido tendría Nos vamos a sentar En Saint Denis Por la historia De nuestros También llamado IDP Interpretación de personaje No le voy a poner eso Porque A lo mejor me dice A lo mejor Lo dice de todo Que me dice que Es que no le puedo decirlo Esto No te lo veo Pero Enviálo por privado Sí Que no Chequipuera No le puedo decirlo Por eso Por eso Envíalo por privado Es que lo envié por privado Lo que yo no sé Donde está Es aquí Dile que no Dile que se fue De médicos Esos pantalones Son una persona Ah sí Eran una persona Soy yo Ah Vaya Estoy en proceso De irme de médicos O sea Dile que estás Sí Que estás dejando médicos Que dejó la facción Porque No No Porque sí Porque dejó la facción Ya está Al resto No le interesa Yo le he explicado A tal Es que no sé Es que yo nunca Me he ido de ninguna facción A mí me han podido llegar A echar de facciones Pero nunca me he ido yo De ninguna Yo no sé Lo que tengo que hacer ¿Sabes? Yo nunca Porque yo cuando empiezo Un rol De un médico Pues hasta que no muere El personaje O lo echan De la facción Normalmente no me voy Es la primera vez Que me voy ¿Sabes? Yo he llegado a rolear Más de un año De policía Sin irme De la policía Y cuando me he ido De la policía Ha sido En caja de pino ¿Sabes? Ya sé Porque he encarcelado A tanta gente Que Que te quieren muerto Básicamente Por un paño Un paño huerto Pero es que es lo que te digo Es que por desgracia Tengo que elegir Entre Porque a mí personalmente Me divierte ¿Sabes? O sea A mí Todo el tema Burocrático Me entretiene mucho Me entretiene mucho Pero el 90% De cosas que tengo Que hacer No lo puedo enseñar En cámara Claro Alex ¿Qué? ¿Qué? Ayuda ¿Por qué? Joder El lobo silencia directo Un momento Voy Un momentito Que se nos está muriendo Aquel hombre Estáis silenciados Los dos Eh Espérate Voy a asegurarme Por si acaso Habla Vale Sí Estáis silenciados